Esto es para todos y por eso hay que respetar las normas que hay No, a mi casa no me voy A mi casa no me voy, esto es de todo Lo que no pueden hacer los chavales Lo que no pueden hacer los chavales Madre de Dios Es un skatepark, un chiquipar En fin, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy hemos venido estresamente hasta Premier de Mar para probar el nuevo Puntra La verdad es que he estado bastante ilusionado por probarlo Pero es que mirad esto, es casi patinable, está lleno de niños Se ha dicho antes que teníamos ganas de probarlo y es cierto Lo único que tengo miedo es de comerme a algún niño Esperemos que eso no pase Es imposible Nada, es imposible patinar Esto Hay muchos niños Es imposible Hay demasiado niños, parece un chiquipar Es imposible patinar aquí La movida es que me quiero hacer un transfer Y la única opción que veo es entrar por aquí Y colarme un poco Y hacerme el transfer justamente donde está la flecha Hacerme ese, es que no encuentro otra opción, tío Es que mira, mira Es que me puedo comer a alguien, tío Pruébalo Me puedo comer a alguien y no queremos eso, no queremos accidentes, tío Sí, pero es que mira, no puedo, es que no tengo oportunidad Pasa muchísima, muchísima gente ¿Ahora a mí? No, no, pero mira, si voy ahora, voy a tratar a los niños Cojo muchísima velocidad que ellos y me los como, tío Yo creo que es imposible este vídeo, ¿eh? ¿Pasa esto? Va a ser imposible, tío, grabar aquí Sí, se hicieron Se tienen que esperar Cuando acaben del circuito Tenéis que esperar ahí Ya Oye, es que si no es imposible Pero yo es que lo que hago es una por cento Ya, a ver, cuidado Mira, es que ves Vienen y siguen y siguen y siguen y no paran, tío Es imposible Cuidado con el leito, bro A ver si me da tiempo A ver Vamos a desear suerte A ver qué pasa Es imposible, tío Es totalmente imposible, tío Hay muchos niños, tío Es completamente imposible, bro Vamos a hacer el circuito de la derecha A ver si puedo Tengo a mí aquí No, no Es que hay muchos niños, tío Hay muchos niños Perdón Es imposible Quiero llorar Voy a intentar hacer un flare aquí A ver la reacción de los chavales A ver si tengo un hueco Porque no me van a dejar pasar A ver, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento, espera aquí A ver ¡Epa, eh! El gorro se ha ido, tío Vamos Madre mía, eh Para sufrir Te voy a esperar media hora Esperar un momento, esperar un momento ahí Es imposible, bro, eh Es prácticamente imposible, bro Grabar aquí No, no, no Que hay niños, tío Yo no me arriesgo Yo no quiero accidentes Que luego me carga un niño Y la culpa es mía, ¿sabes? Si no me espero Me los llevo por delante Sí Es que es eso O me espero O me los llevo por delante Hay mucha gente para lo pequeño que es Es que es imposible, bro Es que es imposible, bro ¡Ay, qué rabia! La mayoría sin casco, eh Ojo Totalmente imposible, tío Va a ser imposible Mirar toda la cola que hay aquí Y eso es porque la gente En plan, los niños Hacen el circuito Y se vuelven a tirar otra vez Sin esperar Vale, esperar hay un momento Hacer cola Porque si no, no le podemos dar Tenemos que esperar A que avancen un poquito Si no, nos chocamos Es que no hacen ni caso, tío Y los padres lo están viendo ¿Sabes? Si le da igual, bro Sí, intentar Porque es que si no Es que es imposible No lo vamos a poder hacer Los chavales se van a poner por allí Para hacer un poco de tapón Para que no pasen todos Hay que respetar un poco, tío Si no, no le podemos dar Tú primero así Se te vete a ti también, ¿sabes? Sí, hacemos el tránsito Sí, hacemos el tránsito Es que míralo Si quedan ahí parados Ya Oye, avanzar, por favor Avanzar Oye, ¿qué pasa? Que vaya a bloquear esto por rato Es que tenemos derecho todos No solo ellos Esto es para niños Para la gana, no para nosotros Esto es mi trabajo, ¿eh? Yo me dedico a esto Y vengo a entrenar Esto es un sitio profesional Es que esto es un sitio Es que esto es un sitio profesional ¿Tú lo crees que es profesional? Esto es un sitio profesional A otra hora no puedo hacer mi trabajo Igual que yo pienso hasta ahora Yo también tengo derecho Y aquí hay unas normas Cada uno lo para como tú, imagínate Pero es que no lo paro solo por mí Lo paro también por la gente Que está haciendo cola ahí Aquí hay unas normas Y los chavales no están respetando las normas Y los chavales no tienen la culpa Porque son críos La culpa la tienes tú Hombre, normas ¿Dónde están las normas? Hombre, pues por ahí tiene que haber un cartelito Mira todos los cartelitos que hay aquí ¿Dónde están las normas? Que esto no es mío Esto es de todos Pero hay unas normas Mira cómo tienes toda la norma Hay unas normas Yo no Todos 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 Esto es para todos Y por eso hay que respetar las normas que hay No, a mi casa no me voy A mi casa no me voy Esto es de todos Lo que no pueden hacer los chavales Lo que no pueden hacer los chavales Escúchame Lo que no pueden hacer Yo te estoy hablando con respeto, ¿vale? Con respeto es que no me voy Te has tolado el palo todo el rato Pero que no es por mí Que no es por mí Los chavales de aquí arriba También se quejan, ¿sabes? ¿Qué quieres? Que si me tiro les hago daño Me puedo chocar con ellos ¿Sabes? Pero es que no es por mí Es por todos No es solo por mí ¿Sabes? Incluso que no es de niños esto Esto no es de niños Esto es para todos No van a hacer un tapón aquí Es que no es solo por mí Es que no es solo por mí Yo también me digo a eso Yo también tengo pieza Por lo tanto, yo tengo que estar abajo Entonces, aquí es la norma ¿Vamos a acabar las cosas? No, sí Tienes toda la razón del mundo Yo no lo digo con maldad Ni en ningún momento le falta respeto a nadie Ni nada Es más El hombre que hay por ahí Sí que me ha dicho ¿Quieres ver cómo te he echado aquí? Te subo Como refiriéndose a que me iba a pegar ¿Sabes? Entonces actuales Yo no he faltado el respeto a nadie Ni me he puesto por encima Ni me he puesto por abajo Lo principal es que os podéis respetar Exactamente Entonces, yo he venido aquí He comenzado a grabar A hacer mis cositas Porque al fin y al cabo Yo me dedico a esto Y yo sin problema ninguno En plan, he intentado que Oye, mira Cuando acabéis de hacer el circuito Esperaos ahí Que los demás también se quieren tirar Ya no hablo ni por mí Hablo por los demás En plan, por los demás niños Es que ya no lo digo ni por mí No, no, no Incluso ellos se quejan Están aquí, joder Es que mira Se están tirando otra vez Y no hacen la cola Aquí hay una cola ¿Me entiendes? Mira, esa es para allá Y ahora podemos hacer Lo suben como escalera Claro, lo usan como escalera Se quedan por ahí Es que ni yo Lo dicen ellos Quedan ahí tirados Claro, no es plan Ahora viene otro compañero Y miraremos Luego, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo Tengo un accidente con un niño Que ni siquiera lo busco Le hago daño Y luego el padre O la madre Las culpas me las he hecho a la misma ¿Me entiendes? Mira, ahora viene otro compañero Y lo gestionaremos Y a mí no me importa que patinen Si yo encantado de que patinen Si yo doy clases a los chavales ¿Sabes? Yo encantado Ahora, con el compañero Que viene aquí también Es el reforzado del puerto Intentaremos ahora regularlo un poquito Mira, por ejemplo Todo eso de allí Que están todos juntos Eso es peligroso Y te lo digo de corazón Yo creo que con respeto Y poner unas normas coherentes Me sabe mal que se esté así, la verdad Porque yo no tengo nada En contra de ellos Ni de los padres Ni de nada ¿Sabes? En plan No sé Hola A ver, ¿qué pasa? A ver No, no entiendes Es que es muy heavy Tenemos a mucha gente por aquí Ya, pero es que es heavy para todos Para ti Sí, no Sí, sí, yo encantado Si, a mí no me importa Te pongo ahí No entiendes nadie más Hasta que no vayan saliendo ¿Vale? La próxima vez Oye, oye Para atrás La próxima vez No me piséis la tienda ¿Vale? Vale, lo siento No sé si lo he conseguido grabar todo Pero nos han conseguido echar del puntra Yo lo único que estaba intentando hacer Es que todo el mundo pudiese patinar en el puntra Simplemente he dicho que esperen las tandas Que hagan una cola Y que respeten los turnos Ya que esto es un lugar público Y tiene derecho a disfrutarlo Todo el mundo como nosotros Pero aunque sea un lugar público Hay normas Como en todos los sitios Pero ha habido un padre Que se lo ha tomado mal Y me ha llegado a decir Que me fuera a casa Y que no tenía edad Para estar con el scooter A lo que yo le he expuesto Que igual que su hijo Tiene derecho a estar ahí Yo también Y que no me iba a ir a casa Ahí ha sido cuando justamente El padre me ha dicho Que claro que me iba a ir a casa Que él mismo iba a subir Y me iba a echar La verdad es que no me ha gustado nada Como ha actuado el padre en ese momento Porque yo lo único que gustaba Es que todo el mundo pudiese patinar Como se tiene que patinar en este lugar Me he dirigido con respeto Todo el rato a los chavales Incluso la mayoría de los chavales Y de padres Estaban conformes con lo que estaba diciendo y haciendo Al final han pedido dos trabajadores Que eran los seguridades de aquí Y han puesto un límite de personas Creo que solo podían entrar 20 He conseguido echarme el puntra Y no he podido patinar más Dos horas y media de trayecto Para nada Incluso un padre me ha llegado a decir Que no tenía edad de ir con mi scooter Y ha amenazado con pegarme Quiero saber Cómo hubierais actuado vosotros En esa situación Y qué os ha parecido Espero que os haya gustado este vídeo Y que os haya servido de algo Como siempre pensar en suscribiros Darle un maravilloso like Que con eso me ponéis muy feliz Y acordaos de darle un buen uso Al skatepark Ahora sé que sí Un besito en el culo Y hasta la próxima Un besito en el culo Y un besito en el culo Estos fans Y un joño Estos fans Yo